Es útil en la parte táctica, le dejaron a Furch ¡Gooooool! ¡De Santos! A Furch, le tienes que poner camisa de fuerza No lo puedes dejar así Porque él agradece con goles, los detalles del equipo adversario Esa comodidad Y de frente, él puede elegir Arriba, abajo A un lado o al otro Volpi llega a salir un poco Y ahí Furch dirige perfectamente ¡Dos a uno! Pero es increíble como van siguiendo a Giannini Tavares Pero parece que solamente le van haciendo sombra Y no sé si Gerson Candelo Con la intención de cortar la jugada Finalmente es que no, aquí vemos, no está claro Es perfectamente el toque de Giannini Tavares Insisto, los defensores de Querétaro Simplemente le hacen sombra al jugador Y en una zona tan cercana a la portería Definitivamente Adrenalina Domingos 10 PM Participa en Imagen Televisión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!